El Ministro de Ambiente hará entrega también de un grupo electrógeno a la Biblioteca Epehuen, de aquí, de la ciudad de Esquel. Fuerte el aplauso, lo reciben integrantes de la biblioteca. Oblamos éxito en la gestión entonces del financiamiento de este ambicioso proyecto. Vamos con placas de accesibilidad. En los últimos años en la olla, en línea con la política adaptada por el destino, se ha realizado una serie de herramientas que pretenden prestar especial atención y brindar respuestas a un significativo segmento de la demanda turística, el de todas aquellas personas con comunicación y o movilidad reducida. Es aquí que se ha incorporado la movilidad de esquí adaptado y el personal del CAMP ha participado en la capacitación para las directrices de accesibilidad, a cuya distinción estarán en condiciones de acceder una vez que se completen las obras de infraestructura. Las directrices de accesibilidad en alojamientos turísticos se elaboraron en el año 2008 y son el resultado de un trabajo cooperativo entre el Ministerio de Turismo de Nación y el Servicio Nacional de Rehabilitación. Vamos a proceder a entregar placas entonces que dan cuenta de esta distinción. Vamos a llamar desde la Oficina de Informes de la Municipalidad de Esquel al señor Diego La Pena, quien hará entrega de esta placa el Vicegobernador de nuestra provincia, Mariano Arción. También recibirá una placa la Oficina de Informes de la Municipalidad de Trevelin. También recibirá Víctor Yáñez en representación y entregará el Ministro de Turismo, Cecilia Torrejón. Por parte del Parque Nacional Los Alerces, la Oficina de Informes, los senderos de pintura rupestre, playa del sector de la Villa Futalaufken, va a recibir el señor Danilo Hernández y entregará a esta placa el Presidente de Corfo, el señor Martín Bortagarani.